Y decíamos que teníamos invitados en Punto de Noticias y vamos a estar hablando de esta jornada de concientización, impacto social, campaña de donación de sangre y prevención del cáncer de mama que será el próximo sábado a partir de las 9 horas en Plaza San Martín, organizada por el Consejo de Pastores pero a la que adhieren distintas instituciones como el Cudayo, LALSEC, PAMI, el Hospital San José, la Municipalidad y junto a nosotros los pastores Carlos y Alberto. Bienvenido, ¿cómo les va? Bueno, buenos días para todos. Realmente estamos preparando impacto social, este es el segundo impacto social de este tiempo y bueno, tenemos mucha perspectiva de que este año también va a ser un éxito. Una movida bastante grande que no tiene que ver solo con Cañada de Gómez sino con toda la región. Y quisimos, el año pasado afectamos lo que es Belville, Cañada de Gómez, pero esta vez quisimos quedarnos solamente con la provincia de Santa Fe porque concientizar de ser donante de sangre y médula ósea quedó la mitad en Córdoba y la mitad lo que es Antón y Cañada de Gómez. Pero ahora queremos afectar lo que es Bustinza, Claxon, San Genaro, Las Rosas, Las Parejas, Armstrong y Cañada de Gómez. Son 140 kilómetros que van a recorrer los ciclistas que vienen de Belville, que hay dos, entre ellos hay dos no videntes que van a estar en bicicletas dobles con pilotos, allí van a estar recorriendo estos 140 kilómetros y adheriéndose en cada localidad ciclistas locales. Bien. Aquí en Cañada de Gómez va a partir, digamos, esa caravana de ciclistas a partir de las 8 de la mañana. De las 8 de la mañana y va a regresar tipo 5 a 6 de la tarde. Y mientras tanto en Cañada, en la Plaza San Martín, habrá una serie de actividades en el marco de esta jornada, ¿no? Sí. A partir de las 9 de la mañana, el Cudayo va a estar sacando sangre en el CIC de Colonia Avellaneda hasta las 13 horas. Allí van a estar todas las instituciones, los efectores que están allí abajo, que nombró usted antes, van a estar en la Plaza San Martín y convocamos a toda la gente local que pueda acercarse a Plaza San Martín, todos aquellos que quieren ser donantes. Sabemos que dar sangre es dar vida y que con nuestra sangre no salvamos solamente una vida, sino tres vidas. Es importante porque también va a estar concientizando en la Plaza del cáncer de mama, a través de la doctora Garabano, que estuvo dando las clases aquí en Cañada de Gómez. Esta noche tenemos en el Hospital San José también a partir de las 19.30 horas que se quieren acercar, las mujeres también para concientizar también del hecho del cáncer de mama. Las llevamos a la doctora Garabano a las parejas también que dé la charla. Así que es una gran movida donde queremos aportar de parte del Consejo Pastoral, del municipio y todos los efectores que están allí, dar un poco de ayuda de tanta necesidad que hay en la sociedad hoy. En el hospital hoy a las 19 horas, la charla es muy importante para todas las mujeres. No falten, es muy importante que estén. Bien. Y volviendo a lo del sábado, durante todas las jornadas, a partir de las 9 pero hasta las 6 de la tarde, además de estas participaciones del Cudadio, del Alsec, habrá bandas en vivo, por ejemplo, distintos espectáculos. Sí. A partir de las 14 horas va a haber bandas en vivo para alegrar esa gran fiesta. Nosotros lo llamamos impacto social porque realmente el año pasado pudimos generar una lista. El que no sabe, por allí había una lista muy vieja en Cañada de Gómez que siempre llamaban a las mismas personas. El año pasado se generó una lista de 235 donantes y los cuales fue la lista que más trabajó, dicho por la doctora Estela Grasso, que era la jefa de hemoterapia, hasta este año que se jubiló. Pero sigue trabajando. Ella está también en esta movida de impacto social con nosotros. Y queremos generar una lista porque, aún más fuerte, estamos necesitando, la gente tiene que concientizarse de que estamos necesitando muchos dadores más en este tiempo. Él es más evidente que estuvo trabajando con el PAMI, Alberto. Sí. Este año se necesita todos los días dadores de sangre, el PAMI, los accidentes que están ocurriendo, diversas operaciones, tanto lo privado como lo público, se necesita mucha sangre. Bien. Toda la sangre es analizada por la gente del Cudario. Todo va a parar a Rosario y de allí se distribuye. Pero es muy necesario este tiempo que la gente pueda aportar, dar vida a aquellos que necesitan. Bien. ¿A qué hora va a terminar la jornada, o va a terminar la jornada en todo caso, con la llegada del grupo de ciclistas que parte a las 8 de la mañana y los van a estar recibiendo aquí a la vuelta? Sí, sí. Vuelven a las... Calculamos que entre las 5 y las 6 de la tarde van a estar recibiéndolo, vamos a estar terminando con la banda municipal, lo van a estar recibiendo los ciclistas. O sea que hay una gran movida, tanto el hospital como todos van a estar todos en la plaza, ahí con Gazebo, anotando, vacunando contra el San Ampeón y otras cosas más que van a estar trabajando la gente del hospital, que está adherida a todo esto. Y bueno, la gente del ALCE también va a estar... Es muy importante lo que va a ocurrir el sábado en Cañano. Queremos invitar a todas las mamás y papás que tengan a los niños que no han sido vacunados de rubiola, de San Ampeón y de hepatitis B, porque van a estar vacunando allí gratuitamente, en la plaza San Martín. Bien. Perfecto. Así que los invitamos a todos para que puedan participar y a su vez ser parte de ayudar a otros, el que más necesita. Muchísimas gracias, que tengan éxito con esta jornada. Bueno, muchas gracias.